El 15 de diciembre, 19 horas, arranca el evento en Santa Cruz 40, como cada año. Este es el quinto año que ya lo hacemos. Y la verdad que tenemos mucha expectativa, porque cada año va creciendo y cada año le ponemos más fichas, como así lo decimos, para poder ayudar a la gente de Pergamino. Y quizás darle un día familiar y totalmente gratis, y que ellos puedan ver que todavía se puede demostrar el amor de varias maneras. Y esto, a través del evento, es la manera que nosotros queremos demostrar el amor. Contanos de eso, porque lo que se busca es generar un día de recreación, de disfrute, y por otro lado, recaudar también para luego ayudar. Es un doble sentido. Sí, nosotros, por ejemplo, todo el evento, que arranca de las 7 hasta las 10 y media, todas las cosas que va a haber, inflables gigantes que vienen de Rosario, show de humor, juegos, todo eso es gratis. Y demás, la gente que entra va a dejar un alimento no perecedero. Ese alimento no perecedero, nosotros se lo vamos a dar a un comedor, ayudándose a crecer, se lo vamos a dar a ellos en bolsas individuales para todos los nenes que asisten a ese comedor. ¿Y ustedes cómo toman contacto con estos lugares? Porque no es la primera vez, obviamente decís que es el quinto que realizan, pero ¿cómo conocen esas necesidades? ¿Los visitan? Y en realidad, en el equipo, en la parte organizativa del equipo, tenemos una persona que todo el año está buscando, y está averiguando, investigando qué comedor es el que no está subvencionado, el que le cuesta, el que se levanta todas las mañanas y ve qué le da de comer o qué merienda le da. Así que una de las chicas que pertenece al equipo de organización, investigó todo el año hasta que llegamos a ayudarnos a crecer. Ahí nos contactamos con la señora, la que está a cargo de todo, y ahí tuvimos un par de charlas previas, vimos a ver cómo era todo el asunto, y bueno, la verdad que nos conmovió la historia de ella también. Bueno, y en esa historia, obviamente, siempre hay necesidades, pero también hay voluntades, ¿no? Esto es lo que a ustedes los motiva a llevar adelante esta circunstancia y estos eventos solidarios. Sí, yo creo que, digamos, cuando hablás con la gente y empezás a hacer una empatía con la gente, empezás a ver que también no solamente somos nosotros que hacemos el evento solidario y que se ve reflejado una sola vez al año. Creo que hay mucha gente invisible que todas las mañanas se levanta a ver cómo puede ayudar a otra persona. Y yo creo que muchas veces se levanta la gente pública que hace cosas solidarias y a los invisibles por ahí no tanto. Entonces, eso nos motiva más a ayudar a esa gente, a los invisibles. Bueno, háblame más acerca del evento, ¿no? Porque va a haber números artísticos, como decías también, humor. Por otro lado, ¿va a haber peluqueros que van a estar presentes? Bueno, para toda la gente les contamos que va a haber inflables gigantes, muy gigantes, que van a venir de Rosario, toros mecánicos, también de Rosario, cabinas de fotos, va a haber fotos para que toda la familia se pueda sacar y se lleve su foto familiar. Va a haber entre 10 a 15 peluqueros que van a venir de Rosario y algunos de acá, de Pergamino, que se han querido sumar. Y después va a haber show de humor. Arriba del escenario va a haber humor que el año pasado estuvieron, llama LDM, y el año pasado estuvieron y hicieron participar a la gente. La gente va subiendo al escenario y van creando historias graciosas y la gente se va enganchando a todo esto. Y después va a haber un show de música de un chico de San Nicolás que toca el violín eléctrico y hace todo cover. Así que está bueno eso. Y después al final va a haber una sorpresa de gente de Buenos Aires que van a terminar dando una palabra de aliento a toda la gente que va a estar ahí en el evento. Porque también la idea es eso, ¿no? También que haya un lugar espiritual, un lugar de acompañamiento en circunstancias que les toca vivir. Claro. Sí, nosotros creemos, hoy lo hablábamos detrás, de que creemos que no es un evento religioso, si bien nosotros pertenecemos a una iglesia, y no es un evento religioso. Sí, es terminar de coronar todo lo que hacemos en el año, lo solidario que hacemos en el año, es coronarlo con por más familia. Es un evento totalmente solidario, pero que terminamos dando una palabra a la gente de aliento más con todo lo que se vive en el año. ¿Quién te acompaña también en todo este trabajo? Uy, hay un montón de gente. Y tenemos primero la familia. La familia, eso es, siempre está detrás de todo, detrás de cada viaje, está la familia. Pero no estoy solo, ahí están mis hermanas, ahí están mis padres, mis padres son los pastores de la iglesia Reconciliadores con Cristo, y después está todo el equipo de la iglesia. La iglesia somos entre 40 y 50, 60 personas más o menos, y después todos ellos trabajan en el año también con nosotros. Si bien la parte organizativa es más chiquitita, seremos siete más o menos, pero en realidad todos cuando se tienen que remangar, nos remangamos todos. Además, Luciano, de todo esto que nos contabas, también la posibilidad de acceder a regalos, a sorteos que se van a realizar. Contanos de esos premios. Sí, en la entrada va a haber un agente de recepción que le va a dar una pulsera que dice, por más familia, va a tener un número esa pulsera. Esa pulsera pueden andar en todo el predio, y al finalizar va a haber cuatro sorteos. Dos canastas navideñas, grandes, grandes, para el número sorteado, y dos peluches tamaño humano, también para regalar y que alguien se los lleve. Muchos años estuvimos regalando cosas, mesas, sillas, sillones de camping, y bueno, este año tocó peluches, así que la gente va a tener la posibilidad también de llevarse algo. Qué bien. Bueno, hablábamos de que van a tener para todas las ciudades los más chiquititos, una plaza blanda. Los más chiquititos también van a tener toda su parte para que puedan disfrutar, para que las mamis también se queden tranquilas, va a haber gente en todos los sectores cuidando, así que va a estar todo preparado para la gente, para distintas edades también.